Usted no tiene mensajes nuevos Menú principal, para cambiar sus opciones personales Presione 3 No es lo que parece No todo lo que ves siempre es tan real aquí No es lo que parece No trates de encontrar la debilidad en mí Tal vez Prefiero una fantasía Tal vez Mentir hoy es mi realidad Puedo salir de mí Qué importa si al final vivo de fingir y volar Puedo escapar de aquí Y el miedo no me sabe tan mal No es lo que parece Si buscas que hay en mí, qué siento por ti No sé No es lo que parece La eterna confusión es mi habitación No sé Tal vez Tal vez Tal vez Prefiero la fantasía Tal vez Tal vez Mentir hoy es mi realidad Tal vez No es lo que parece 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 Tal vez Y el miedo no me sabe tan mal No es lo que parece No es lo que parece No es lo que parece Para que Y el miedo no me sabe tan mal Tal vez Tal vez Sorrido Tal vez Solo